En mi pueblo la luna es tan grande y es tan bella que los gallos despiertan para cantarle a ella en mi pueblo la esperanza es como la marea o la nube que pasa con su humeda huella En mi pueblo los hombres han tomado partido algunos por la vida y otros contra ellos mismos pero la tierra que eres va pariendo al camino en que todos los pasos lleven un solo ritmo